Música 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 Yo vine al mundo a adorar a las mujeres Si de mujer está rodeado mi destino Aunque haya algunas que conmigo han sido muertes Ostras, en cambio me han llenado de cariño Bueno, aquí tenemos el talento de nuestro departamento Representado por varios de sus municipios y sus veredas cafeteras Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video